Bienvenidos al canal Alex Agualdí 18 Ah, y Feliz San Valentín a todos los que están viendo este video A ver, estábamos leyendo Hola, se viene con corazones Feliz día del amor Y vamos a leer el poema, ¿por qué no? Hola, bla, 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 bla Poema Todas las mañanas sueño Al despertarme en el cielo En el sonógeno Toque ojos, mira tu mismo sitio Y mira tu papá Eso fue la carta, a ver, ¿y este era su sobre? Ah, chicos, les enseñamos Cómo son cosas que habíamos abierto Un sobre Como un corazón Chicos, al final les vamos a enseñar a los peluches ¿Sí? Primero empezamos con estas cartas tan molas A ver, vamos a ver esta Unas gallinas Felices bailan Pupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupup Es más Porque es mi compañera Es como Corazón Dicen Quiero mucho Y te admiro Soy youtuber Por favor Me voy a suscribir Es de Alexa Y aquí hay otro Pollo loco El pollo El pollo Y aquí dice Open Open the park Vamos A ver No le podemos A señalar esto Pero Mi hermana Y yo Aquí letras Se trató Y las que vi Caso Corazón Y te quiero Y decorado Con la cinta Con la cinta Y un broche Torado Con la cinta Porque Yo no lo había abierto Y chicos Ya no lo había Vamos a ver Ahí está Ahí está Una expectativa Esta carta Dice Felicia del Amor Con un corazón Con estas cositas Papelitos pegados Dice Felicia del Amor Y la Amistad Chicos ¿Quién le dice Amor y Amistad? Yo le digo San Valentín Una de estas ¿Ustedes? A ver Esto iba así Pero cuando mi maestro Lo abrió Jejeje Bueno Expectativa Versus realidad La flor está calva Y no les enseñé Esto que era Es como un regalo Un saludito para ti Que le hiciste Con mucho de seguro Este corazón se hierra Sí Voy a dejarlo Vamos a empezar Con esta carta Uy miren esta Qué bonito está Con un osito Con cinta El oso está atrapado ¡Auxilio! 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 Vivis, vivis, vivis Por allí Pero yo no soy una bebé Bueno, a ver Un saludito para tu Suscriptora mía ¡Ven! O sea Se han cayido por allá Recupera ¡Ven! 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 Estaba como no me gustó Porque miren ¡Ay miren! ¡Feliz día de San Valentino! Que lo escribió Mía, 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 mía De Osalito para ti Que es mi amiga En la vida rica Bueno, siempre Todo ha sido la vida rica A ver Vamos a ponerla por acá Vamos a ver A ver esto Esta le falta A ver Se están saliendo El escape de las cartas Cartas De A fuga Se están jugando Las cartas De sus cartas A ver Vamos a ver Aquí está De Camila Ibarra Que también es una amiga Para Y fuga Adentro me encontré Con este papel morado Que también me encanta Con ¡Ay miren estos chiquitos! Me encanta De corazón De colores Y dice Querida Bla 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 Miren San Valentín Feliz ¿Alguien entiende esto? Bueno Tú comenta abajo Porque Se lo dice Para ti Camila Espero que te Te buscara Dejarla Malte Hay que meterla Por allá A ver A mí me dieron Esta Que viene con un corazón De Camila Ibarra Son sus cintas Y Y también La hackearon Miren La hackearon Magia Así está Hola A ver chicos Se está grabando Ya no pueden mover bien Si se escuchan Decir Roja De colores de la amistad Aquí dice Buenas tardes Señora Señorita Señorita Y un corazón Muy bonito Entre rayas Adiós Métenla en su sombre Ay que aburrido Allá Allá se va Bueno ya que tiene También tenemos Esta Que es de la misma Suscriptora Y nos hackeado Siempre nos hackean Con las cartas Miren sin nada Esta es amarilla Pero nos hackeamos Nosotros Y viene también Con un corazón Chicos Les cuento un secreto Nosotras También Buenas tardes señoritas Y nosotras mismas Nos hackeamos Porque sacamos Estas Las cartas Y no las metemos De nuevo Y nos hackeamos Y luego Lo vamos a enseñar En el video Y nos hackeamos Pero nosotras Vistamos Aquí está Querida Pau Bla 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 Pero de verdad No me llamo Pau Así lo decimos De cariño No seas No seas No se lo crean No se lo crean Y las cartas Pero han aparecido Estas cartas A ver Vamos a abrirlas A ver Ah La decoración Es importante Una calcamonía De soy luna Sí Que ando sonriendo Ay niñas Niñas Te quiero mucho Y la carta Y un saludito También para La que hizo Esta carta Un corazón Una carta Un corazón Un corazón Que herida Mira Y bla bla Se acabó la carta A ver Que más tenemos Por aquí Este viene Con un cierre El más grande Del mundo Sí Y un árbol Y un arco iris A ver A ver Que dice Viene con un dibujo Al final Dice Bla 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 Es yo que la hizo Y yo Un dibujo Ellas Bueno Está muy bonito Un saludito para ti Si nos estás viendo Y ya no hay más Bueno Vamos a abrir Estos regalos Para que se les antoje Comer Chicos ¿Quieren esos chocolatitos De huevitos? ¿Quieren chicos? ¿Quieren? 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 Pues sí Les van a hacer Y con un corazón Atrás Y se salen Feliz día De San Valentín Y cualquiera Chicos Ya sé Si este video Les recuerda Al San Valentín Denle like Y que les regalaron A ver También esta rusa Me la regaló Mis amigos Pero esta Prendes No es común Y corriente Ay chicos ¿Cómo se prende? Ah no No se prende Es como My friends Es que me va My friends Alá Después de 10 minutos Bueno Después de Ahora Bueno Vamos a Ahora apagar Lo más triste Del video Chicos Like Like Si les está dando También Este video Miren Este chocolate De flor Like Por si les está dando Comen una mordida No 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 O ya no sé A ver Ya se los he cerrado Otra Una paleta Otra Un chocolate Abierto Ya Una paleta Gigante Unos cacahuates Otra paleta Y Otra paleta Que dice Me gusta tu Ternura Y aquí está El sobrecito De 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 Y Y Ahora si Los Más esperados Los Quises Vamos a ver Que hay adentro Pues Que esperaban Que hubiera Chocolate Si Que esperaban Ay Y También Tiene Con la Envoltura Especial Y otra Paleta También Que vida De La Amistad Y de Corazón Las dos Son Acá Un chocolate Es cremino Con su Envoltura Y todo Un bocadillo Y viene Un moño En el Cremino Por eso Y Vamos a Continuar Enseñándoles Este Corazón Y les Decimos Un feliz Día Chicos Sí Este Este Me lo hicieron Para la escuela Vamos a ver A ver También Ay 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 Esta Este Elefante También Me lo dio A la Suscritora Mía Y se llama Tan Tan Mi Titi Un saludito Un saludito Para ti Mía Un Tos Párpados Es Qué coquetería Chicos Miren Hasta se Pientan los ojos Y otra De Nuestra Favorita Suscriptora Camila Miren Nada más Sus patas Y Se llama Chan 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 Ay Mira Aquí dice De Camila Para Alex Nombre Jacqueline Violeta Con su Muñeto Y Tan Suavecito Vamos El último Regalo Creo Miren El chocolate Tiene Rayitas Ay Nada De detalles Vamos Con el siguiente Regalo Un saludito Para ti Amigas Por siempre Jimena Y Aurora Oh Mejor Dicho Aurora Con su Muñito Pero no Se le notas tanto Un conejito Un saludito Para ti Bueno Aquí se acabó El video Espero que le den Me gusta No se olviden De compartir Y Que pase un nuevo Feliz día Hasta el próximo video Suscribirse Hasta luego Muchos besitos A todos Adiós 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 Adiós